Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Si me veis ahora un pelín más apagada, ahora mismo, es que me acabo de despertar de la siesta. Me estoy tomando mi café, pero si me pongo a grabar más tarde, ya estáis viendo la luz un poco rara, va a cero, va a quedar, cero, espera. Lo que yo os diga, mínimo el café tiene que ir por aquí, por aquí, mínimo, no va por ahí. Mal. Hoy os traigo un vídeo más de tranquis, este vídeo está menos organizado, nada organizado, cero, organizado. Vengo más de tranquis, vengo más de, estamos aquí, juntitos, tomándonos nuestro café y maquillándonos, todo ok. Hoy es noche vieja y no es broma, estoy grabando el día de noche vieja, no quiero que veáis mis mensajes porque nos viene a cuento. 31, si enfoca, enfoca, please. Por favor, enfoca, cámara. Ahí, ¿lo veis? 31 de diciembre. Sí, estoy grabando en noche vieja, no sé qué clase de persona graba el día de noche vieja, pero me apetece, puedo y ya. Entonces, aquí la cosa es que voy a maquillarme para noche vieja, no me voy a hacer tampoco la gran cosa, no os penséis que porque no voy a hacer prácticamente nada. Tengo una cena familiar, poco más, pero me quiero maquillar tranquilamente y, y, importante, probar unas cositas nuevas que tengo, que me han llegado y que, sí, diréis, para el maquillaje de noche vieja vas a estar probando cosas que no sabes si te van a gustar. Oye, mira, sí. Si es que me da tan igual todo. Así que nada, no me quiero enrollar mucho porque esto nos vamos a tirar aquí un rato, entre que me despierto o no me despierto, ay, por favor, y todo eso, además me llevo unas piedras, es que luego, claro, yo luego me tengo que arreglar el pelo y todo, ahora mismo mirad cómo lo llevo, o sea, esto que es what is life. Yo luego me hago mis planchados y mis cosas, entonces yo procedo a ponerme una coleta para la cual no me moleste lo que viene siendo. El pelo. Aquí podéis ver mi rostro más sincero posible. Estoy fatal. Pero bueno, procedo a cambiar este rostro que se vea así, a que se vea... Pues no os voy a poner, no os voy a insertar aquí, no voy a ser mala en edición, os voy a insertar el final, no. Os esperáis y lo veis. Esto es así. Así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Chicos, antes de empezar con el vídeo quería comentaros de forma rápida y resumida que he iniciado un sorteo de año nuevo en mi Instagram que se basa en dos productos de skin care muy chulos. Tenéis toda la información en el post de Instagram que os dejo por aquí. Para participar es muy sencillo, solo tenéis que seguir los pasos que pongo en el post. Tenéis mi Instagram en la cajita de información y también en el post sale el nombre de mi Instagram. Podéis entrar directamente y participar en el sorteo que es muy sencillo. Mucha suerte a todos. Bien, voy a empezar por la piel. La piel. Sí, ¿por qué no? No me he preparado nada, ni las brochas, ni lo que voy a usar. En un caso, perdido, completa y existencial. Primero voy a acercaros un poco para que podáis ver de todo mejor. Ok, aquí podéis ver mi cara todavía más descompuesta. Voy a utilizar la crema Charlotte's Magic Cream para hidratar un poquito el rostro. Lo tengo todo limpio y todo, ¿vale? Perfectamente. No, ¿ves? Es que ya me he equivocado. Primero, o sea, sí voy a estar aplicando esta crema. Pero primero voy a estar aplicando la crema Fermentation Eye Cream de Benton para esta zona que, como veis, os acordáis que en el anterior vídeo o el otro, no me acuerdo, os dije que se me formaban aquí unas bolsas después de dormir y todo esto. Que ningún tipo de sentido. Bien, pues se me forman bolsas, ¿vale? No puedo hacer nada. Ahí están y tengo esto caído como súper cerrado los ojos y esta crema me ayuda un montón. Así que voy a ponerme esto para los dos ojos, ¿vale? Un poquete. Procedo. Además de que noto... Es como si... Como la sensación que tienes cuando te aplicas un primer blue. De efecto blue. De esto que difumina los poros. No digo que difumina los poros ni nada por el estilo, sino que siento esa misma... Como esa misma textura. Ahora sí, voy a por la Magic Cream de Charlotte Tilbury que hidrata... Uy, me he pasado esto. Sí que me da pata la gallegra. Que hidrata un montón, la verdad. Que hidrata muchísimo. Y ayuda mucho. Tanto para... En general. No hace falta para maquillaje. Pero hace mucha, mucha ayuda a la hora de... De yo maquillarme para que no se me vean los maquillajes súper resecos. Y más con lo que voy a utilizar hoy. Hoy. Ok, ahí está. Voy a aplicarme una base de maquillaje... Más densota. Y un poquito más que tira mate. Porque, bueno... Es una base más duradera. Tiene que durarme todo lo que queda de día hasta la noche. Y todo el rollo. Y creo que está bien utilizarla. Pero como esto es así, voy a mezclarla con un poquito de el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Concretamente tengo el tono 1 Fair. Y este bote dura la vida entera. Lo que voy a hacer es estar aplicándome un poco en el dorso de la mano. Y voy a utilizar la Airbrush Flawless Foundation de Charlotte. Concretamente en el tono 3 Cool. Que es una maravilla. O sea, queda muy bonita. Y no es realmente súper reseca. Aunque es más bien mate. Pero con el... Mis... Se me está acabando. Con el Hollywood Flawless Filter pues deja ese aspecto más... Pues eso, más brillantito y tal. Ayuda muchísimo. Vamos allá. Ok. Voy a utilizar el espejito mismo de los... Uno de los polvos que voy a utilizar luego. Y una de mis brochas favoritas para base de maquillaje que es... Esta, la de... La de base de maquillaje de... Si me sale el nombre os lo digo. De Real Techniques. Es una base de maquillaje muy buena. Muy bonita. Se integra súper bien con la piel. Y a pesar de que yo tengo la piel seca. Quiero que veáis lo sumamente bonita que queda esta base de maquillaje. Además de que el Hollywood Flawless Filter ayuda bastante a que se quede como... Pues eso, un poco más brillantita la base. Pero que siga teniendo como que la misma duración y también la misma cobertura y tal. Y aguanta bastante bien. Está muy muy bien. Paso al corrector, ¿vale? Como veis no llevo nada en esta zona de aquí. Y voy a utilizar el Regeneration Amplifying Creamy Concealer de NABLA. Que sabéis que lo estoy utilizando un montón hoy. Hoy no. Sorbo de café. Lo estoy utilizando mucho últimamente. Y no sé cuánto tiene. Lo que me perturba es no saber cuánto me queda para saber cuándo me tengo que pedir otro. Y no quedarme sin él. Ok, también me ilumina bastante. Así que voy a ir a iluminar zonas. Pero como veis esta base me ha dejado sin ningún tipo de nada en la piel. Es sumamente increíble. Con la misma brocha un poquito retirado el producto. Mirad, mirad la difuminación de este corrector, por favor. ¿Vosotros habéis visto algo? Yo no he visto nada. Antes de pasar a sellar lo que voy a hacer es utilizar los productos de color de mejillas. En crema también haciendo de base para los de polvo para que me duren más tiempo. Entonces, como bronceador en crema voy a utilizar el... Bueno, bronceador. Contorno. Voy a utilizar el Sculpting Touch Creamy Stick Contour. The key coming out of home. Me gusta mucho. La verdad es que es muy guay. Se funde muy bien con la piel. Y queda muy bonito. Queda muy natural. Así que por encima de mi hueso. Del pómulo. Me lo aplico por el contorno donde yo me suelo aplicar el bronceador. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el colorete. Y voy a aplicar este de Iconic London. Que es el Sheer Blush. En el tono Rose Riet. Se difumina muy bien con la piel también. Y me da una base perfecta para poner el polvo después. Entonces, ahora sí voy a pasar no a los productos en polvo. Sino a uno de los productos nuevos que quiero probar con vosotros. Que es un iluminador líquido. Morimos de amor, morimos de amor. Este es el Liquid Kilowatt Fluid Freestyle Highlighter. Concretamente en el tono 01 Side Cheek. Y básicamente es el iluminador Kilowatt de toda la vida en polvo de Fenty. Pero en líquido, ¿vale? Lleva 15 mililitros y con... No me está enfocando la cámara. What is life? Lleva 15 mililitros y no pude evitarlo. Hice un swatch. Y considero demasiado fuertemente que es purpurina pura y dura. Pero lo quiero probar bien porque solo hice un mini swatch demasiado pequeño. Y noté que se secaba muy rápido. Y es que no sé si es porque puse prácticamente nula cantidad o cómo va la cosa. Entonces voy a probarlo bien, ¿vale? El botecito se ve de esta manera. Son muy monos, la verdad. Ok, muy elegantes, blanquitos, me gusta. Y lo que voy a hacer, ¿vale? Es aplicar... Es como blanquecito con dorado, ¿vale? Lo que voy a hacer es aplicar aquí en la mano. Ya lo tengo en la mano. Y ahora... ¡Wow! Vale. Voy a empezar a aplicarlo. Se supone que tienen una potencia abismal. Por lo que me voy a ir con un pelín de cuidado y luego ya... Vale. Vale, no me siento engañada. No me siento engañada. Una vez lo difuminas realmente no... No es la cosa más potente del universo. No sé si poniéndolo de otra manera o aplicando más producto, porque yo he visto unas aplicaciones de este producto que digo, ¿dónde vas con eso? Entonces como me queda un poquito más, voy a aplicar un poco más aquí arriba. Ok, a ver, es purpurina, ¿vale? Esto quiero que lo veáis. O sea, es muy bonito y tal. No sé si estaréis viendo nada. Porque esta luz está reflejando muy máximamente. Pero bueno, la cosa es que es bonito. Es muy bonito. Pero sí que es verdad que este, por ejemplo, es más purpurina que el de Charlotte. No dan el mismo efecto y este queda un poco más como iluminador y no como glass skin, ¿vale? Cada uno tiene su cosa. Y yo sinceramente pienso que es bonito. Quiero decir, he visto publicaciones exageradas. Ya se han podido poner medio bote en cada mejilla. Pero es muy bonito. Me gusta mucho. Para estos días, yo es que a mí me gusta brillar como una estrella. Pero a la vez hay días que me apetece no ponerme nada. O casi nada. Entonces ahí tengo un pequeño percante. Porque llevo 3 kilos de polvo iluminado. O un iluminador en polvo súper potente. Y el resto, el resto de cosas en cremita es ver... Hello. ¿Estoy? ¿No estoy? Bueno, el iluminador nos confirma que estamos. Entonces, creo que esto es posible que me venga muy bien para darme la iluminación que quiero. O por lo menos un poco de la iluminación que quiero, que me suelo gustar fuerte. Pero sigue quedando como mejilla glaseada. Bien, lo siguiente que voy a utilizar son estos polvos que son los que estoy utilizando de espejo. Que son los Longwear Hydrating Hialuronic Acid de Belle y Polargenic. Que son unos polvos que ya os los he mencionado muchas veces. Van muy bien. Llevan ácido hialurónico y no resecan la piel. Y tampoco le quitan extremamente el brillo. Ya sabéis que matifica un pelín porque a fin de cuentas estás sellando. Pero no le quita el brillo esencial a lo que sería el maquillaje que te has hecho. Pero lo sella muy bien. Y me gusta. Además que con las horas puedes incluso retocarlo y demás. Que esto ya os lo dije en uno de mis últimos vídeos. Y no se va a ver pesado ni acartonado. Entonces, I like it. Voy a primero utilizar estos polvitos. Para sellar primero la parte del párpado. ¿Vale? La parte del párpado. Ahora voy a poner una capa súper fina en las zonas de la ojera. Y me diréis ¿por qué súper fina? Bien. Pues porque voy a hacer baking para el maquillaje de ojos. Y no quiero que eso me haga un extremo ahí muy máximo. Y ahora con esta brocha súper ultra mega grande de la vida. Que solo la utilizo para estas cosas. Cojo un poquito de producto. Y voy a sellar todo el rostro de manera súper volátil. Para poder aplicar los productos en polvo. Y que no me hagan parche. Ok, procedemos al segundo producto nuevo que os quiero enseñar hoy. Es una paleta para rostro donde tenemos absolutamente todo lo que necesitaríamos en polvo para el rostro. Y es, como no, la nueva Nude Gasm Face Palette de Charlotte Tilbury. Que lleva dos bronceadores, un colorete y un iluminador. Es una paleta que se supone que es muy versátil y que le puede valer a muchos tonos de piel. No sé yo. O sea, sí. A varias tonalidades. Sobre todo de clara a media oscura. Pero súper ultra clara. Empezando por el iluminador. Y muy oscura ya no. Pero bueno. Para tener cuatro tonalidades no está mal el rango de pieles que puede abarcar. Y también dependiendo de los gustos de cada persona. Bien. Así se ve la paleta. Es muy bonita. ¿Vale? Muy Charlotte. Esto es así. Muy Charlotte. Y por dentro la paleta se ve de esta manera. Tiene un espejo enormísimo. Cosa que maravilla de la vida. Y aquí tenemos que veis que tenemos los dos bronceadores. Uno más profundo en tono y uno más claro. Un colorete y un iluminador. Ahora el iluminador lo más probable es que vaya oscurito o justo para mi tono de piel. Cosa que odio. Pero que es lo que tiene ser tan clarita. Necesito un iluminador blanco. Como este. Literalmente. El color del colorete me parece la cosa más hermosa y sutil del universo. Y luego estos dos me puedo hacer un pedazo de contorno con profundidades increíblemente maravilloso. Y vamos a hacer todo esto. Bien. Voy a empezar por el bronceador como siempre. Y voy a empezar con la tonalidad más profunda a dar color en esta zona de aquí que es la más para adentro. Y voy a empezar... ¡Parchazo de primera! Mira que he intentado que esto no sucediera. Parchazo de primera. Menos mal que lo he aplicado súper al final, ¿no? Porque si no ya... Oye, pero ¿por qué me ha hecho ese parche tan sumamente... No, me está haciendo parche en general. Voy a probar con otra brocha. Por si es la brocha. No sé qué es. No sé, noto como que se me están haciendo mini parchecitos. ¿Vale? Y no sé exactamente por qué me está sucediendo esto. La verdad. Sí que es verdad que la tonalidad esta que me estoy aplicando es oscura. Pero vamos. Y los pelos. Ok. Vale. No vamos a alarmarnos. Vamos a pasar al bronceador. Tampoco se... Quiero decir, se ha difuminado bien. ¿Vale? Después. Todo ok. Pero vamos a pasar al clarito. ¿Vale? Lo que me gusta es que tienen unas subtonalidades frías para que yo... ¡Hala, hala! Pero ¿cuánto parche? ¿Por qué se me está haciendo tanto parche? El bronceador clarito se ve mucho más oscuro de lo que se vio cuando yo hice swatch y todo. A ver, estando con mucho cuidado difuminándolo y tal, se ha quedado muy bien. Pero no sé si es porque a lo mejor uno de los productos que llevo, que tiene que ser el colorete, es demasiado graso y me hace parche. Cosa que entonces no lo voy a volver a utilizar con productos en polvo si los voy a poner encima. Lo tendré que comprobar, pero me parece extrañísimo de la vida. Sí que es verdad que noto la piel un poco grasosa por culpa del... Del esto. Del colorete. Pero no sabía yo que se iba a quedar así extremadamente... Voy a intentar sellar un poco más aquí que voy a poner el colorete en polvo. Antes de pasar el colorete en polvo voy a hacerme el contorno de la nariz con el más claro de la paleta. Bien, voy a pasar al colorete, ¿vale? De la paleta. Con mucho cuidado porque yo ya no sé, la verdad. Yo ya no sé. El espejo es enorme. Es increíble eso. Tiene brillo. Vale, bueno, ya se ve en la paleta. Que tiene brillo. Pero yo os lo digo. Me encantan estos colores. Es como rosa pero naranja. No sé ni cómo explicarlo. Es una cosa increíble. Es construible pero no llega a poder darte muchísima, muchísima pigmentación. Bueno, para algunos esto será muchísima pigmentación. Entonces, relativo, ¿no? Pero me entendéis. Y ahora voy a aplicar el iluminador que yo creo que me va a estar oscurete. Pero bueno, vamos a poner un poquito. A ver qué tal. Uh, pues no. Se ve raya de color. A ver. A ver, cuando no me da la luz. ¿No? Oye. Y yo, al ser de Charlotte, yo pensaba que iba a ser un iluminador muchísimo más suave. Ya sabéis, los iluminadores que hace ella, que son muy bonitos pero son muy sutiles. Ella no es de hacer... Pues aquí ha cogido y lo ha hecho un poquito más adicto. Voy a darle un pelín más de cosilla, de vidilla al asunto, ¿no? Oye. Oye. Se ve... Es mucho más fuerte, o sea, mucho más profundo en tono y más fuerte y demás en lo que es aquí, ¿vale? Que luego como queda porque luego se ve más clarito y no tiene como muchísima base de color. Oye. La verdad es que me ha gustado. Quiero saber... Yo creo que el... Por lo que notaba yo en la piel, yo creo que el colorete es el culpable de los parches que he sufrido. Vale, ahora lo que voy a hacer es sellar, ¿vale? Sellar con una capa fina de spray para que luego poner otra al final y me vaya durando también más el maquillaje. Voy a utilizar mi spray favorito que ya se me está acabando pero que me he comprado otro. Así que voy a sellar que es el All Unighted de Urban. Dickey, ¿vale? Es el spray este que conocemos todos. Pues eso. Entonces. Bueno. Ahí bien. Así puede ir sellando. Ok. Ahora me voy a hacer las cejas que estoy sufriendo porque se me ha acabado el Boom Browse de Huda Beauty. Voy a tener que comprármelo. No puedo ir sin él. Pero bueno, no pasa nada. Voy a hacerme las cejas y voy a utilizar para esto creo que el Lift & Snatch de NYX en el tono Ash Brown. Creo que era Ash Brown. Y el, me voy a ayudar un poquito el lápiz Brow, ¿cómo es? Ultra Fine Brow Pencil and Styler de Fenty Beauty en el tono Ash Brown creo también. Así que voy a coger el cepillito, perdón, el cepillito. Este raro. Que tiene el lápiz de Fenty. Me voy a peinar un poquito los pelillos hacia arriba y diagonal. Lo primero que voy a hacer es que con este de Fenty voy a como rellenar espacios vacíos y definir un pelín la forma y luego voy a dibujar pelitos encima con este. Que este Ash Brown es mucho más clarito que este. Pero bueno. Como depende de la marca, del criterio y de todo. Cosas de la vida. Entonces. No me quiero hacer una ceja súper marcada pero a ser un maquillaje glam. Pues me la hago un poquito más marcada que de costumbre. Entonces yo aquí me relleno bien todos los huecos que pueda haber. Creo como una especie de armonía que se vea la ceja más completa. ¿Veis lo que quiero decir? Y luego ya me pongo bien manos a la obra con el otro a hacer pelos. Ahora paso al rotum. Voy a quitar el exceso de tinta que se puede haber quedado en la punta. Y ahora sí voy a dibujarme algunos pelillos. Ya os digo, es que este queda mucho más oscuro. Pero veis ahí la diferencia. Creo que podéis verla de hacer los pelillos muy máximos. Vale, creo que ahí está bien. No me voy a tampoco. Es que de verdad os lo digo. Yo las cejas es una cosa que amo hacerme y odio hacerme. Pero bueno, creo que ahí más o menos están bien. Mis cejas no son parejas. No pasa nada. Pero quedan bien. Y para sellarlas bien voy a utilizar el Control Freak Abrel de NYX. Que lo probé en el último vídeo. Como ya sabéis. Y me gustó bastante al final. La verdad, vamos a sellar nuestros pelitos bien. Ahí estamos. Muy bien ahí sellado todo en la vida. Y ahora sí chicos voy a hacer el baking. Voy a coger estos polvos que son los Profilter Mini Instant Red Toad Serene Powder de Fenty Beauty. Qué nombres más largos y más complicados, por Dios. De Fenty Beauty by Rihanna. En el tono Vodho. Ok, no tengo esponjas limpias. Voy a aplicármela. Creo que voy a intentar aplicármelo con esta. Porque es que con una brocha evidentemente siempre me gusta más aplicarme un baking. Entonces vamos a ver si con la propia esponjita. Si total es para... Pues eso. Para que luego si me cae puedo retirarlo. Es un baking y listo. Y no me he manchado el make up ni nada. Está todo bien. Bien chicos, para empezar voy a probar otra cosa nueva. Que es este A Pencil Corrigan Pole. No entiendo por qué se llama pole. Es un lápiz jumbo o jumbo de estos en cremita gordito. Para hacer este tipo de cosas. Para hacer bases en crema por lo menos los utilizo yo. Este es de NYX Cosmetics y es en el tono Black Beam. Black Beam. Tiene una potencia bastante... Es que hice un swatch, ¿vale? Tiene una potencia bastante buena y es bastante cremosito. Cosa que es bien. Pero ahora vamos a probarlo en el ojo. Por primera vez. Lo que quiero es hacer como un delineado. Difuminado. En esta parte externa del ojo. Y también así la parte interna. Y creo que muchos vais a entender ya un poquito lo que quiero hacer. Otros no. No pasa nada. Es un poco confuso. Y ahora con una brocha. ¿Cuál? Pues una muy densa. Tiene que ser muy densa. Esta. Esta que es pequeña y densa para que recoja bien el producto en crema. Voy a empezar a difuminarlo. Mirad como desaparece el negro y se queda como súper gris. Eso es una cosa que la verdad no me... No me dice que sea un negro claramente. Es como un poco pintura de colegio, ¿no? Lo que se siente. Sinceramente. Pero bueno, he hecho por lo menos una base cremosa con un toque de color negro. Para ahora poner una sombra en polvo negra encima. Y que aparte de durar más se quede más negra. En teoría, ¿vale? Es que esto debería ser mucho más negro. Voy a utilizar una de las sombras más negras individuales que he utilizado en mi vida. Y es esta de... Oh my God. Eisharo de Millo. ¿Vale? Estas que son individuales. Y en concreto este es el tono número 21. Y no tiene nombre. Solo tiene el número. Es súper negra y va muy bien para estas cosas. Entonces, con la misma brocha, limpiándola un poquito. Vamos a coger con mucho cuidado, aunque tengo el baking, pero tampoco nos vamos a pasar por encima de este. Mirad. Mirad qué diferencia. Vamos a ir aplicando la sombra esta negra. Bien, no quiero hacer catgris, pero tengo que limpiar un poquito algunas zonas. Así que me va a tocar por lo menos hacer un... o sea, limpiar un poquito y poner un poco de corrector. Perfecto. Ahora voy a pasar a utilizar otra vez otros productos nuevos de hoy. Concretamente unas sombras individuales líquidas que lo han petado muchísimo y son muy económicas. Voy a utilizar estas sombras de corazón a las Shimmer Queen. Y concretamente yo he comprado el tono Maurelle y Elvina. Y voy a... quiero utilizar los dos, ¿vale? Un poquito para ver qué tal. Son muy, muy chulos y quedan realmente como glitter así suelto, pero en líquido. Y espero, espero que sequen bastante, bastante bien. Primero quiero utilizar Maurelle para un poco toda la zona esta de en medio. Y luego Elvina para dar un toque de luz, que es más clarito, y subirlo un poquito hacia arriba. Entonces, vamos a poner un poquito de Maurelle o Maurella. Pica. Y por no rascarme... Aquí. En... ¡Oh! ¡Oh, espera! Que a lo mejor prácticamente no hace ni falta difuminarlo con el dedo o con algo. ¡Ay, qué cosa más! ¡Dios mío! Mirad esto. Ay, no sé cuánto lo vais a poder apreciar. Luego os voy a... Os voy a bajar luces y todo para que podáis ver esto. Os alejo un pelín que si no no me coge la cara completa. ¡Guau, es! Y ahora vamos con Elvina. Bueno, vamos a esperar a que se seque un pelincito. No tanto como para que se haga parche por ponerlo encima. Por eso estoy poniendo capitas finas también. ¡Ay, pica! ¿Qué me pasa en la nariz hoy? ¡Ay, qué bonito! Es como duocromo verde y blanco y como con glitters de un montón de colores. No sé cuánto lo vais a poder apreciar, pero es que es una maravilla. Tiene glitter... Yo veo rosa, veo dorado, veo verde, veo perlado. Doradito así. ¡Uf! ¡Qué bonito! Entonces, vamos a poner un poquito aquí en medio. Este sí que lo voy a dar así unos toques para que se integren mejor. Y ahora esto quiero subirlo por aquí, que quede como claseado. Es increíble, de verdad os lo digo, ¿eh? Son muy, muy especiales. Vale, quiero utilizar una sombra en polvo. Dadme un momento. Bien, voy a utilizar de la paleta de Pat McGrath, esta de 4, que es la Interstellar Icon. Quiero utilizar esta sombra moradota de aquí, bueno, granadota. Ahora también esta zona de aquí con este color. Ahora voy a volver un poquito a la sombra negra y repaso la línea de pestañas y lo que es el eyeliner este. Perfecto, y ahora lo último para dar un pelín de toque especial, bueno, más especial, cojo la paleta Rose Quart de Huda Beauty y voy a tomar el color Moon Magic, que es una tonalidad súper especial. Y la voy a aplicar aquí en medio, porque sí, porque quiero y porque puedo. Y ahora por último voy a coger Blissful. Y la voy a poner un poquito aquí, ayudando a la otra en el lagrimal. No me voy a poner unas pestañas postizas mega potentes de la vida, lo siento, pero me voy a poner estas que son de Shein, que son solo de la parte externa. Y quedan así como el ojo súper rasgado, súper bonito y son medio naturales, pero que se notan y hacen ahí el efecto bonito. Para hacer bien el efecto de las pestañas voy a ponerme un poquito de máscara de pestañas, concretamente la Fact Proof de Jeffrey, que no voy a decir nada más. Sabéis que es mi favorita por todo lo que os cuento siempre. Y me la voy a poner sobre todo hoy, porque es la que más me dura en todo. Y hoy, que necesito estar muchas horas maquillada, quiero que me dure y esta sé que me va a durar. Ahora sí, voy a pasar a ponerme las pestañitas. La posiciono por aquí al final. Si encima yo que soy tan delicada y enseguida me molesta por aquí, pues no me va a molestar en toda la noche. Y ahora voy a unir de nuevo en la zona de la raíz un poquito ahí. Ahora me voy a poner un tono nude de labial. Concretamente creo que voy a usar este kit de Huda, que lleva el lápiz y el labial. Esto es Envolet Mate, versión mate. Y este, ¿qué tonalidad es concretamente? La del labial es Girl's Trip, es una así rosita. Y la del lápiz, no sé si es que tiene el mismo nombre de tonalidad o qué, pero básicamente es el match. Los morracos. ¿Qué punta es esta? Genial, porque como es barato. Pero bueno, vamos a ir al Ballet, Girl's Trip de Huda Beauty. Es como pastoso el labial, ¿sabéis? Como pastosote. Pero bueno, ahí está bien. Sellamos otra vez. Ya no queda. Bote terminado. Vamos a por el siguiente. Y pues nada chicos, así finaliza el maquillaje. Os voy a poner unas tomas de cerca para que veáis todo bien. Así que bueno, este es el resultado. Y pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado, como siempre os digo, os invito a que le deis like para apoyar mi contenido. A que os suscribáis y a que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube, si quiere, os notifique de los vídeos que voy subiendo. Y también, como siempre, os voy a ir dejando por aquí algunos videitos de mi canal que pienso que también os puede interesar. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y feliz año nuevo a todos. Chao.